Noelia Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 pilates. Turquesas, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6, y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. ¡Gracias!